El eco de las sombras es la novela negra con la que ha debutado en este género el escritor Chemi Parra. El autor se acercó hasta Galamocha para presentar la obra que versa sobre un misterio ambientado en jaca con muchas aristas en los personajes impidiendo centrarse exclusivamente en uno de ellos. Este libro en concreto creo que es muy adictivo, que es de esos libros que están escritos para que no puedas parar de leer, que lees el primer capítulo y más eso, como tiene esas características de capítulos muy cortos, es muy fácil lo de terminar, venga otro, venga otro. El libro habla de otros temas aparte de un misterio, se hablan de temas, se habla del amor, se habla de la soledad, se habla de la violencia de género, pero tiene vocación de entretener. Entonces si la gente ha leído y se ha entretenido con el libro, ya estaría medio por satisfecho. El escritor vasco ha tenido la oportunidad de presentar su trabajo a lo largo del país, donde se ha sentido muy arropado, aunque destaca la cercanía que le han mostrado los aragoneses, quizás al transcurrir la historia en jaca. Cuanto más cercano todavía, o en el mismo jaca, tú notas que se despierta un interés más grande también cuando la historia transcurre en casa, y cuando la gente, no sé si será el caso de Calamocha, que sigue siendo Aragón, pero bueno, no estáis tan próximos, pero sí que es curioso ver eso, que en tu casa, por ejemplo en Bilbao, te reciben porque eres de la casa, pero cuando he viajado por España es diferente de estar en Granada, que estar de repente en jaca, que despierta tu notas, que despierta mucho interés y a la gente le gusta reconocer los espacios, reconocer los bares, las montañas, las carreteras, etc. La visita a la Villa Calamochina estuvo incluida dentro de la programación del Festival Aragón Negro, un escaparate perfecto para los escritores que disfrutan de los encuentros con los lectores. Un placer poder encontrarte con los lectores y que la gente te cuente, porque cada lector al final es un mundo y lo he interpretado a su manera, entonces es bueno el contacto directo, ¿no? Y luego participar en este festival que es tan estimulante. Chemi Parra invita a los lectores a adentrarse en el lado más profundo del eco de las sombras, acompañando al Cabo Ventura a conocer el misterio de la desaparición de Olivia Salvatierra provocando la aparición de los fantasmas del pasado del investigador.